Ahí esta Está bien la frase Cito Ahí esta, está bien Si está perfecto Está bien Cabeza arriba Senate de aire Abajo Subí Reténelo el aire La gota Senate de aire Reténelo al aire Bajá Bajá reteniéndolo Subí Lo largas al subir Dos Solo Otra Tres Solo Muy bien Subí Cuatro Solo Una más Subí Una más Vamos Tommy Poné todo Otra Espectacular Sube, sube, sube Una más Abajo Sube Sube Listo Caminá Hasta chocar el soporte Viento Sube 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 Sube